¡Ay, ay, ay! Lo que todos esperaban, este es el sabor de Proyección Latina y Producciones Novedades, vaya! Baila, baila mi chulla, chulla arete, chulla arete Para que lo baile la comadrita y el compadrito ¡Qué proyección latina! ¿Quiénes son de Proyección Latina? Dolmedito de Fax, Javiercito de Fax, Angélica María de Fax ¿Y quién les habla? Hernán Vascones ¡Papi chungo, papi chungo! ¡Ahora le bailarán a la chanelga! ¡Québradito, québradito! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito que baila, personal! ¿Y quiénes eran los que bailan, personal? ¡Qué bonita, gente ecuatoriana, pues! En la lejanea para todos los ecuatorianos que se encuentran fuera de mi patria Para que lo bailen y lo gocen con sabor ¡Eso, eso, eso! ¡Saltadito, saltadito! Y allá en Nueva York Un saludo muy especial Para Manolito Rojas Y toda su familia De quienes hacen producciones novedades Con mucho cariño ¡Fax! Y ahora Vamos a bailar el carnito de manguera ¿Verdad, don Getran? ¿A ustedes les gusta el carnito de manguera? ¡Claro que sí! Porque esto se baila Hasta el amanecer Con sentimiento ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Un saludo especial Para San Pedro ¡A aquel pasito de más que lo baile! ¡Baila, diputado! ¡Baila, diputado! ¡Sáquese la corbata ya! ¡Ya no sea chinchoso! ¡Baila, baile, baile! ¡Baila, baile! Con amor, con amor ¡Y para toda la familia Ceballos! Música Para que no bailes, y van, y suban, van Música Qué lindo que baila nuestro pueblo, vea el mar Claro que sí, San Miguel, San Miguel Música 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 Música